por ahí viene por ahí viene y saben que soy tan salado que creo que se me acaba de quemar pero bueno así que ya gracias al cell phone, ya estoy conectado de nuevo así que no se entendió nada ¿Hola? no se entendió no se entendió nada se oyó con interferencia lo que dijo ¿escuchan con interferencia lo que dijo? ahorita ya no pero lo primerito sí se oyó como en cámara lenta ah, lo siento es que decía que creo que tengo mala suerte porque no me levanta el internet del módem no sé qué pasó pero anyways me acabo de conectar con el teléfono así que vamos a continuar ¿vale? hola yo estoy así que ojalá ojalá me duren los datos let's continue ok, so we're gonna have part of what we got for the rest of the class ok so as I was saying so this is the video conference number 11 and tonight's topic is gonna be information questions and short answers ok that's what we got we got in here era más gigas que tenía que recargar porque no se escucha nada no es eso es la señal es la señal es que acá acaba de comenzar a llover bastante fuerte alright wow a eso se dice yeah I mean está perdonado teacher está perdonado alright just give me one second man si no me escuchan please just let me know ok me hacen saber si no escuchan o si escuchan todo raro ok let's continue this is the class agenda that we got for the rest of the class listen we got a short review from the last topic básicamente eso es lo que acabamos de terminar de hacer vimos un pequeño repaso de lo que estuvimos haciendo ayer alright and then we're gonna start with vocabulary related to different departments in a company ahora vamos a hablar sobre los diferentes departamentos dentro de una alright empresa por así decirlo vamos a comenzar con eso luego vamos a tener la introducción a las WS questions si recuerdan les estaba mencionando antes de que pasara la tragedia de que se fue la energía que básicamente information questions básicamente estamos hablando de preguntas informativas todo aquel tipo de preguntas en las cuales nosotros si nos preguntan algo en específico tenemos que responder con ese algo en específico y usamos algo llamado WS words alright o preguntas con W H a que se refiere con eso a toda pregunta que inicia con what what time where when who why right including how pero eso lo vamos a ver poco a poco alright we're gonna start step by step with that after that we're gonna have a practice information questions and answers and then at the end a short activity entonces eso es básicamente lo más relevante que tenemos para el resto de la clase yeah all right let's move to the next to the next let's move to the next slide just give me one second give me one second ok let's start with a vocabulary practice vamos a comenzar con un pequeño vocabulario que este vocabulario igual lo podemos encontrar en el inicio de la unidad tres de su manual alright in there it is we got production production Roberto help me I'm reading this please ok control and supervise the production work for invent inventory alright thank you Roberto it says control control and supervise the production of workforce and inventory ok eso se refiere es como una pequeña definición sobre el departamento de producción que dice que controla y supervisa la producción o la fuerza de la producción right y o básicamente e inventarios ok good al inicio de la unidad tres en su manual para todo aquel que lo tiene impreso lo van a encontrar como en la izquierda el vocabulario en la derecha las definiciones eso sí las definiciones están básicamente desordenadas ok that's what it is in that case they are disorganized now let's let's try to do it the way you got in here next research and development ¿a qué departamento creen ustedes que se refiere cuando decimos research and development? departamento administrativo ok puede ser departamento administrativo right investigación y desarrollo right that's what it is now let's read the definition let me see who can help me reading that one Patricia help me on reading please develop designing new or in problem system product or process ah ok thank you develop design or improve existing products or processes right desarrolla dice diseña nuevos o mejora productos existentes o procesos that's what is this department function purchasing what is purchasing what department is no ok purchasing means compras en este caso in that case is a department related to buying things look Judith help me at reading buy and acquire acquire right materials raw materials production equipment etc 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 for the use of the organization ok buy and acquire raw materials all right compra y adquiere what is raw material for you alguna vez han visto esa palabra antes raw material all right raw material se refiere a todo aquel producto que se compra o aquel material que se compra y se procesa en ciertas compañías básicamente es materia prima por así decirlo producto en bruto right para poderlo procesar that's what it is como por ejemplo en las maquilas cuando compran tela right o something else there you go so let's move so en este caso es departamento de compra so we got marketing but in spanish it's likely similar right marketing all right let's move esmeralda help me already please reserv reserv and identify identific works customers 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 want and need at the right place right place all right research and identify what customers want and need at the right place ah investiga e identifica lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar indicado por así decirlo right so that's the marketing department let's remember now let's move to the next now human resources management what department is that a que departamento estamos hablando cuando nos referimos a human resources management recursos humanos recursos humanos exactly right recursos humanos very good now let's move in there gabriel help me are reading gabriel are you there gabriel all right creo que tenemos problemas con el audio de gabriel so okay that was weird all right Josue tell me I'm reading Josue recruit select and train new employees for the right job in the company now okay there you go you got it there right all right recruit select and train employees for the right job in the company a what you what right let's move reclutamiento de personas para la compañía exactly básicamente es aquel departamento que se encarga de reclutar seleccionar y entrenar o capacitar por así decirlo nuevos empleados en la posición adecuada right en la posición que se está básicamente solicitando good now let's move to the next accounting and finance this is different right accounting and finance all right mirna help me already accounting and finance keep the finance record of transaction in following being monetary 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 inflow and home flows ah ok very good cuando se refiere a inflows and ad flows a que creen ustedes que se refiere ingresos y egresos thank you josue yes that's what it is right inflows ingresos right that's what it is very good it's everything related to money remember that now this is part of what you got in there bueno entonces eso es como digamos una breve introducción aparte de lo que vamos a estar haciendo esta semana por así decirlo ok we're going to be talking about this specific area the departments inside a company just to put it away but before moving on with the structure antes de moverme a la parte de gramática y todo eso voy a pasar la segunda asistencia so just give me one second please that's nice all right let's continue alba guadalupe all right nice alicia esmeralda present teacher ok cool latilio saúl present teacher all right excellent jazmin mendez present teacher ok nice carlos alexander man what is that y ese avión all right let's continue let's continue elwin salvador sorry man is it raining gabriel gabriel no creo ok he doesn't have that se fue se fue se fue se fue quedo frisado ok good se fue el avión se fue el avión teacher no man es que se escuchaba raro creo que si estaba fuerte ah no man he's there hi gabriel he's having problems with the internet all right let's move it is cecilia present okay what is that someone is eating alguien está comiendo jose luardo where is jose man i am in there okay good man give me one second jesus christ all right good juan alberto present teacher present ah okay cool i didn't see you there okay perfect let's move a maria llamilet maria are you there presente es que casi no se oye está viviendo bien fuerte ah acá igual eso gracioso es que acá si están cayendo rayos y estoy cargando la computadora a ver espero y no va a caer uno cerca anyways all right thank you maria michael alfonso is not here right mirna janet present okay very good let's move nelson fabricio is not here patricia guadalupe present okay excellent roberto emilio present all right excellent let's move santos cristina ah good nice man all right and the last one william alexander present okay good ahora sí gabriel la señal está bien teacher no me mencionó llame judith ya la tengo atrás no problem yeah judith maribel yeah i got you there hey gabriel está lloviendo fuerte por esa zona es que se escuchaba un ruido bien como que la policía andaba chido pero como que iba en la turbina de algún avión no igual la casa está medio raro yeah okay good anyways let's continue people give me one second i'm gonna share the presentation dónde está la presentación i am here okay let's continue information questions vamos a comenzar a hablar un poco sobre la gramática okay de cómo crear oraciones o preguntas en este caso informativas okay okay man all right let's continue information questions vamos a hablar un poco sobre la estructura de cómo crear una pregunta informativa check this out acá básicamente tenemos la estructura de cómo crear entonces un una pregunta usando la estructura de y pregunta informativa jimmy i'm gonna play this out ok question word plus auxiliary plus subject plus main verb plus complement a qué me refiero con question word me refiero a una w s word y cuando me refiero a una w s word a qué me refiero listen me refiero a esta a esta parte a toda aquella pregunta like to put it like that que inicie con what what time what kind of where when which who and why a toda aquella pregunta que tenga estos inicios creo que ustedes la gran mayoría ya las conocen aunque algunas les resulten tanto desconocidas ajá ahí dice which no sé si perdón no sé si le falta la h ahí al final ahí está thank you for telling me man it's like this which all right let's start over what qué significa what qué there you go very good what time qué hora es what time is it the time yeah esta con what time básicamente es cuando nosotros pedimos una hora o preguntamos sobre una hora en la que nosotros hacemos una actividad ok that's what it talks about luego tenemos what kind of a qué se refiere what kind of podrán preguntarse bueno básicamente what kind of se refiere a cuando nosotros preguntamos sobre la clasificación de algo ok what kind of significa qué tipo de o qué clase de all right a eso se refiere qué tipo de o qué clase de there you go then we have where what is where dónde dónde exactly aquí es cuando hacemos preguntas básicamente pidiendo el lugar donde una actividad es desarrollada good now we got when what is when cuándo cuándo very good then we got which what is which cuál cuál excellent we got who what is who exactly en algunas ocasiones lo vamos a conjugar en algunas ocasiones lo vamos a conjugar con with who with cómo será y con with en ese caso será con quién con quién ok vamos a ver cómo crear ese tipo de preguntas luego tenemos why por qué por qué there you go que básicamente ustedes utilizan because right because como medio de respuesta ok so just just remember that ok just remember that part all right nice let's continue with this vamos a continuar entonces con esta parte yes question words exactly esas son las questions words o llamadas w h question w h y luego la palabra question ok very good there you go let's look at this example let's look at this example si ven en este ejemplo acá por lo general una pregunta que comúnmente se puede responder como yes o no comienza así este es el comienzo este acá acá es una yes no question si recuerdan entonces nosotros podemos decir do you study english do you study english como estudias inglés right estudias inglés entonces tú puedes decir yes i do o no i don't pero en este caso cuando ya se le agregan las w h words ya prácticamente deja de ser una yes no question y se transforma en una information question ahora aquí ya no es si yo estudio inglés sino más bien donde estudio inglés where do you study english ah donde estudias inglés you see ya es muy diferente acá ya obligatoriamente tenemos que contestar de manera completa la pregunta como así check this out i study english in the school básicamente esa frase de in the school es la que responde a la pregunta right i study english in the school you see you got it there entonces básicamente dependiendo de la w score que tengamos así va a ser el tipo de respuesta que vamos a hacer para la pregunta let's remember that good let's copy that because we have a series of examples extra examples me avisan cuando hayan terminado de copiar ese ejemplo para pasar al siguiente let me know when you finish okay finish finish perfect finish okay very good all right nice let's move introduction to w question check this out what what would you do what do you do tenemos tenemos usando where look at this where do you work where do you work now using when let's see let's see let's see when help me already Juan ayúdeme leer okay when when did you play the guitar okay when do you play the guitar the guitar okay very good thank you next maria why do you need help okay why do you need help porque necesitas ayuda right why do you need help all right let's move esmeralda how do you work with who how do you work with all right in that case it will be who do you work with okay very good who do you work with who do you work with right that's the meaning con quien trabajas and now you see how how significa como william how how do they plan the marketing all right how do they plan the marketing ah como planean ellos right in marketing con la publicidad put it like that right that's the way good and now let's look at the possible answers to this question check this out we got one time the last one Atilio let me out sería what time do you start the working all right excellent what time do you start working a que horas comienzas a trabajar you see entonces cada una tiene su estilo de respuesta now let's take a look if we got you know like the answer look what do you do the possible answer esta pregunta por lo general se refiere a a que te dedicas o que haces ok entonces acá tenemos una posible respuesta y dice Edwin tell me a reading la pregunta what do you do la respuesta i teach english sino la cena right entonces o puedo preguntarle a cristina hey cristina what do you do y cristina me puede decir i check facebook all right depending on the situation that's the verb that you're gonna use entonces dependiendo de la situación así va a ser el verbo que vamos a usar ok now let's continue yes como como sería en español esa respuesta cual la que tengo acá la primera la pregunta dice usted no la respuesta i teach english every night enseño ingles todas las noches enseño yeah exactly gracias all right now you see where do you work donde trabajas céssia hello let's read the answer tenemos varias opciones ahí all right i work in san miguel in metro centro la otra no sé cómo se pronuncia por eso la omitió verdad all right in finance department finance department okay what is finance department finance department se refiere al departamento de finanzas correcto right that's what it is okay good en este caso entonces cuando hablamos de este tipo de preguntas o hacemos este tipo de preguntas más bien dicho y decimos where do you work ustedes me pueden decir ah i work in san miguel i work in san salvador i work in santa ana cuando mencionamos algo en general ok y no queremos así dar la ubicación de donde trabajamos ustedes pueden inclusive decir i work in finance department pueden mencionar el departamento en el cual trabaja o mencionar el lugar en sí o el nombre de la empresa donde trabajan ok a eso es lo que se refiere all right when did you play the guitar ah let's say somebody else that has not participations that much i'm gonna ask someone that didn't didn't got this Juan help me are reading Juan Juan are you there ok se nos fue Juan Cristina and when did you when did you play the guitar teacher that one ok all right Cristina yeah when do you play the guitar se lo repito porque hubo una interrupción por ahí when did you when did you play the guitar tu más pregunta yeah I mean the question yeah I mean thank you Cristina all right Juan are you there are you there ok when do you play the guitar no man give me one second the answer usted la respuesta ok I play the guitar three times a week ok I play the guitar three times a week o también lo podemos decir de este modo read I play the guitar when I have time yes podemos hacerlo como acción repetida mencionando las veces en que nosotros hacemos esa actividad o podemos hacerlo mencionando una situación como así si usted dice when do you play the guitar ah I play the guitar when I have time ah toco la guitar cuando tengo tiempo you see entonces de ahí es muy diferente porque estamos hablando de una situación ok de una situación that's all completely different ok good bien hasta acá alguna pregunta con eso va quedando todo claro el desarrollo de las preguntas por esas caritas que 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 nos ponen especialmente los que tienen la cámara apagada ¿verdad? es excellent nice alright let's continue let's continue alright there we got why do you need help? ¿por qué necesitas ayuda? why do you need help? let's take that example Alba help me at reading I need help because I have a lot of work now ok necesito ayuda porque tengo mucho trabajo right I need help because I have a lot of work very good next question who do you work with? ¿con quién trabajas? who do you work with? Gabriel read answer ok I work with my co-workers ok very good I work with my co-workers trabajo con mis compañeros de clase right very good and the last question let me see William William I work with my co-worker co-worker básicamente la publicidad por así decirlo alright the possible answer thank you William Robert tell me a reading they investigate the customer need okay good they investigate the customer's needs right ellos investigan las necesidades de los clientes that's what it means that's what it means the customer need las necesidades de los clientes very good now well sent this habiendo hecho esto vamos a un poco al manual listen I want to show you something quiero mostrarles algo and we're not gonna have that much in here yeah and I need to show you something alright this is the vocabulary I was talking to you at the beginning of the class you remember I told you that this vocabulary you got it in the manual okay okay esto es básicamente lo que hemos estado hablando anteriormente en la diapositiva sobre una level de edad y nos vamos a ir directamente acá listen up how to use simple present information questions vaya tenemos la primer pregunta acá listen what do I do what do I do a quien nos referimos con eso que hago what do I do que hago ok eso es lo que significa que hago the possible answer look I supervise the production workforce open up I supervise the production workforce right so that's it the answer to this question good and literally in Spanish it says superviso la producción right o la fuerza de producción por así decirlo good let's move Atilio read the question please where where do you work ok where do you work donde trabajas nice donde trabajas yeah that's what it means where do you work dice I work in the accounting department ok I investigate the customers right no actually I work in the accounting department right I work in the accounting department trabajo en el departamento de contabilidad there you go that's what it means alright Cecia read the next when do we go to meetings ok very good when do we go to meetings alright it's like cuando vamos a reuniones right when do we go to meetings the possible answer Roberto we go to meetings two times a week ok very good we go to meetings two times a week there you go it's like como vamos a las reuniones dos veces a la semana right good next question Patricia who do they plan the marketing alright how do they plan the marketing let me see who is missing at the moment of giving the example Esmeralda let's read Esmeralda hi Tisha read the answer is they investigate the customers news ok they investigate the customers news thank you Esmeralda alright next Patricia what time do you take breakfast ok what time did you take breakfast right a que horas desayunas remember right that's what it means now the possible answer Elwin I take breakfast breakfast at 8 AM alright very good there you go I take breakfast at 8 AM good entonces cuál es la forma de poder seguir la línea de estas preguntas primero que nada tenemos que aprendernos qué significa what where when how what time who with etc porque es como una pieza fundamental al momento de contestar este tipo de preguntas ok y vamos a ver por qué pero antes de avanzar tenemos alguna pregunta con relación a cómo formular estas interrogantes algo que no esté del todo claro es un momento para ustedes poder expresar y decir teacher me entendí esta parte explain that again everything nice in this moment everything is clear excellent ya vamos a ver está tan claro como la noche right good let's move teacher yes este aquí donde dice en la pregunta en la segunda where do you work ahí si ya no sería ya específicamente que se le pondría la eso no no porque en este caso las preguntas solo son si ve lleva el do you do I right entonces acá no lleva ninguna modificación el verbo lleva cuando recuerden cuando es la persona ok ok cuando estamos hablando de he she o it si le pregunto porque ahí específicamente dice con quienes trabajas exact right y a eso me refiero yo a esa palabra work sería solamente trabajar y work acá dice usted la segunda exacto no aquí es donde trabajas el lugar y usted dice I work alright como está respondiendo de manera personal entonces no puede modificar el verbo necesito una tercera persona ahí ya sea he o she para que el verbo se le agregue la s mientras tanto no funciona yes porque la pregunta es directamente para usted ok ok that's the way alright we got that perfect let's continue good ahora bien si ven acá tenemos unas preguntas que vamos a tener que hacer y acá tenemos las respuestas a esas preguntas listen up que vamos a hacer en este caso vamos a escribir entonces las preguntas con base a las respuestas ¿verdad Cessia? alright let's continue vamos a crear una para que veamos más o menos como es o como funciona leamos la respuesta de la número uno dice I have to write a report about the production every friday ¿cómo sería la pregunta o con qué WS word yo iniciaría yo tengo no what time porque no tenemos una hora en específico when exactly vamos a comenzar con when ¿cómo sería when y luego de when va el auxiliar ¿cuál es el auxiliar? do exactly when you ahora 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 necesitamos el subject ¿cuál es el subject? si en la respuesta dice I ¿cómo va a ser en la pregunta? you you yes you when do you ahora necesitamos el verbo principal ¿cuál es el verbo principal en la respuesta? up en este caso no es how sólo está indicando la obligación que esa persona va a tener el verbo principal en este caso es la acción que hace y cuál es la acción que se habla es escribir escribir que report right there you go entonces vamos a decir when do you write reports words ok y luego acá el complemento about the production y si ven acá ya tenemos la pregunta when do you write reports about the production si ven ya tenemos la pregunta acá ok entonces esta es la forma en cómo nosotros lo vamos a estar haciendo para hacerlo de manera un tanto más fluida y podamos tener la you know like una pequeña interacción los voy a mandar a trabajar en pareja les voy a ver unos siete minutos para que lo hagan ok recuerden tienen que prestar atención al verbo que esté en la respuesta porque ese verbo van a poner en la pregunta ok good let's go and let you work in there in a second I'm gonna stop in here and I'm gonna create the breakout room entonces vemos acá diecisiete dieciséis ocho y ocho dieciséis alright good aceptemos por favor ahí and let's go to work y vamonos a trabajar en esas preguntas y respuestas ok let's go vamos a aceptar please please mándelo otra vez que yo no me sale give me one second vaya 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 espéreme lo voy a mandar a siete porque si este es la ocho y luego lo mando a la ocho ok vaya dele aceptar y luego lo mando a la ocho a la ocho ya está dentro Juan ¿Dónde? Juan No sé ¿Estás haciendo la pregunta si trabaja? No, porque la respuesta Yo trabajo en el Salón Azul, entonces Tendría que ser ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Sí ¿Dónde trabajas? Entonces podría ser ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Y la respuesta es ¿Dónde trabajas? 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 Y la respuesta a la siguiente es María y yo. María y yo trabajamos a las 10 de la noche. Trabajamos hasta las 10, ¿verdad, teacher? Trabajamos, trabajamos hasta las, ajá. No, 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 no. María y yo comenzamos a trabajar a las 10. Ah, comenzamos. Ah, es tarde, es tarde, sí, comenzamos. Sí, comenzar, exacto. Ok, entonces ahí sería la pregunta. Tendría que ser. What? Quiero ver. What time me? What time me? What time me do you? What time me do you working? Start working. Así va. Ah, yes. Quiero ver. What time me do you working? Así, teacher. What? Start working. Time? Start working. Yes. You? Ok. O sea, what time? What time? Do you start working? Do you start working? Working, yeah. Start working. Working. What time? ¿A qué hora trabajas? Ajá. Ajá, what time? Ajá. Entonces sería what? What time? O, o, aquí, quiero ver. Start working. No, porque sería, entonces, what time, as, quiero ver, como a qué horas empiezan a trabajar. Entonces, what time, start working? Me falta el sábado de esa pregunta. Ajá. What time? ¿A quién le están preguntando? A María. Ajá. A María. A dos, a dos personas. Sí, pero María, solamente es mencionada en la respuesta de quien ustedes le van a preguntar. Ah, entonces sería, ¿a qué horas empiezan? Sería, ¿verdad? Es como. Entonces. ¿A qué horas tú empiezas? No, no. Porque como es, es, digamos, es como que le estamos preguntando a ella, pero. No se compliquen, ¿cómo se dice ustedes en inglés? Ustedes. Eso es ellos. ¿Se acuerdan? Bueno, yo ya se los di varias veces. Bueno, lo expliqué, ¿se acuerdan? No se acuerdan. ¿No? ¿Yur? You, you. Es el mismo you, solo que este es para plural. ¿Yur? ¿Yur? No, 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 no. Sin eres, sin nada. Así, así. You, you. Ah. Acuérdense que expliqué que hay un segundo you, que es para decir ustedes. Ajá. Entonces sería, what time do you start working? Exacto. Ajá. Yes, esa es la respuesta, la pregunta. Ok, continue with the other ones, ok? Continúo con las demás. Thank you. Thank you, teacher. Nice, man. No, solo así. Ajá, con D. Nada más. Will, DIN. DIN. D, I, N. Hola, ¿cómo vamos acá? ¿Alguna pregunta que tengamos? Pues ahí vamos, con la segunda, bueno. Ajá, con la segunda. La segunda, ¿cómo tenemos la pregunta? Dice la respuesta, I work in the blue building. ¿Cómo sería la pregunta? La ley, compañero, la leo. Sí, la leo yo, y si me equivoco, me corrigen. Where do you work in the blue building? ¿Cómo se me dice? Repeat again. Where, where, the where, where do you work in the blue building? No, parte, parte, pero, 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 parte, pay attention, pay attention, parte de la pregunta está correcta. Ustedes dicen, where do you work, ¿verdad? Where do you work? Hasta ahí, hasta ahí llega la pregunta. Where do you work? La respuesta, ah, I work in the blue building. ¿Dónde trabajas? Ah, trabajo en el edificio azul. You see? Hasta ahí llega la pregunta, ¿ok? Ya eso de blue building, ya, ya no, ¿ok? Ya no. Yes. Continue with the other one. Pero, pero iba bien. All right. All right. There you go. All right, let's continue. Gracias. Hello, ¿cómo vamos de acá? ¿Alguna pregunta? ¿Quién no vi en? Sí. ¿Todo bien? No, es que yo no tengo, yo no tengo el manual, entonces estoy en Word para la pantallita que le copié en la presentación. ¿Y eso? ¿Por qué no tenemos el manual? Se me olvidó imprimir. Ah, 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 no, pero, ah, bueno, yo pensé que ni en PDF lo tenía. No, es que tampoco tengo en PDF, no lo descargué. Se me olvidó. Ok, ok. Pero ya vamos por las cinco aquí con Mirna, aquí estábamos pensando. En la primera le hemos puesto, where do you work? Bueno, en la segunda, perdón. Ajá. En la tercera le hemos puesto, what time do you work? En la cuatro le hemos puesto, what do you do? Ahorita íbamos a hacer la cinco. No, ok, very good. Ok. Perfecto. I have to turn. Solo que la número tres, dijo, what time do you work, ¿verdad? What time, what, sí? What time do you work? Ok, vamos a modificarle poquito ahí. Le van a poner, what time do you start working? Do you, perdón? Start, start, ¿cómo está ahí? Start working. Ajá. Eso es básicamente, ¿a qué horas comienzas a trabajar? Ah, ok. Yes. Start, ah, ok, perfecto. Start, ¿siempre es importante ahí? Start working, ok. Let's continue. Gracias. You're welcome. Gracias. Hello, people, ¿cómo vamos? Aquí quebrando un ratado. Aquí vamos. Este... A describir por su cara, men, algo no está cuadrando. A ver, a ver, explíquense. Lo que pensé que vamos en la cuatro, entonces... Hay dos, diseñar y crear. En el verbo, estamos en el verbo, ¿cuál sería el verbo para crear la pregunta? La pregunta. We design and always create the new product. ¿Sería crear? Ajá. ¿O sería have? Ninguno. Ninguno. Sí, señor. ¿Se acuerdan que al principio yo posteo una pregunta que decía, what do you do? ¿Qué hace? Ajá. Ajá. Pero en este caso, será plural. ¿Qué hacen? What do you do? Ajá. Esa es la pregunta que va a ir. What do you do? Ajá. ¿Qué hacen? Ajá. La respuesta. We define... ¿Other creates a new product? Ah, nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Hasta ahí. Ya, no compliquéis. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Bueno. Completemos la cinco. Ok. They have a meeting. We have a call about. I'm going to start this. Pero entonces sería en la cuatro. Who are you working at? Tiene el verbo. Ahí viene. ¿Cómo vamos? Hola. Hi. Tenemos... Queremos ayuda en la número cinco. La número cinco. Vaya. Dice. They have a meeting because they have to talk about the if-lo's and not-flow. ¿Cuál es el problema ahí? Sí. No sabemos cuál vamos a usar. Bueno, yo pensaba poner como where do they go? Como que a dónde van, ¿verdad? No. Where do they go? No. ¿Sabe cuál es la... ¿Sabe por cuál tenemos que identificar esa? Porque después que dice they have a meeting because. ¿Qué significa because? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ahí comienza a dar una explicación. Entonces, desde ahí nos da la pauta de que la pregunta inicia con why. La pregunta que daría, why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Ah, ¿por qué se reúnen? Sí. Sí. ¿Verdad? Bien. Continúe con eso. Hola, gente. Lo siento, Atilio. No pude responder en el momento porque estaba explicando algo. Algo. No. 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 ¿Cuál es la clave para identificar cuál es la WS Word? Ajá. ¿Qué significa because? Because. Acerca. No. No. Vaya. La respuesta dice, miren. Si pueden leer, dice, they have a meeting. Ellos tienen una reunión. Ajá. Ah, sobre. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí va a empezar a dar una explicación del por qué de la reunión. Entonces, la pauta que me da a mí, que la pregunta va a iniciar con, why? Why? Exactly. Why do they have a meeting? ¿Por qué ellos tienen una reunión? Ah. ¿Y ellos tienen una reunión porque van a hablar sobre los ingresos y egresos? Me puede, me puede, ¿cómo escribir, teacher? ¿Cuál diría yo? ¿Cómo se escribe, teacher? Why do they have a meeting? ¿Eh? W-H-Y. W-H-Y. Solo why? Y. Escuchen, escuchen. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting, okay? Why? 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 Why do they have a... Teacher? Ahí se lo acaban de enviar. Why do they have a... Oh, Jack. Capiche. Good, man. Good. Bueno. Solo voy a ir a... 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 A supervisar a uno que todavía me falta, okay? Luego vamos a... Terminamos, teacher. Nice, man. Solo esperenme un momento, okay? Okay. Hello, Josué y Cristina. Tell me. Any question? Do you have a question? Estoy platicando con Josué. Nice. ¿Tenemos alguna pregunta? Estoy platicando con Josué. Sí. Él le va a preguntar algo ahí. Él lo invocó ahí. Ah, okay. Él lo invocó. Él lo invocó. Uy. All right. Let's do it. Dígame, Josué. En la tercera tenemos... La respuesta es María y yo. Empezamos a trabajar a las 10. Exactly. Ajá. En la pregunta se usa el what time. Ajá. Pero no sé cuál software utilizamos. Sencillo, mister. What time do you start working? Do you. El you que se le explica plural. A qué horas comienzan a trabajar. What time do you start working? Sí. What time do you start working? You, you. Siempre le pone you, you. Exactly. What time do you start... El start ya lo había dicho, don Josué. Working. Y ahí les quedaría la pregunta. Okay. El you no faltaba. Perfect, perfect. Y para lo que pasa, aquí se usa el signo de interrogación. Sí, se utiliza el signo de interrogación al final. Yes. All right. Good. Perfect. What time do you start working? Hello, do you finish? Judith, Cecia, are you there? Yes, finish. Terminaron? Okay, perfect. Nice girls. Déjenme nada más, voy a revisar a alguien más, ya terminó y nos vamos, okay? No importa. ¿Qué hacen ellos? Hello people, you finish? Hi, teacher. Ya es la última. Okay, perfect. Yeah, because we got already have the time on, right? It's 10 o 5. Creo que para poder revisarlas y en cuanto a los demás, vámonos a la sala principal, okay? Allá la terminamos. Okay? Okay. Nice. Okay, teacher. See you there. All right, people. Let's start over. Listen up. Before we go, you know, like, before we finish the session, antes de terminar la sesión principal ya de la clase, vamos a revisar estas WS questions que tenemos acá. Ahora, solo son 5, así que lo vamos a hacer un tanto rápido, okay? Just give me one second. I'm going to put these things to annotate in here. Vaya. La número 1 ya la teníamos hecha, si lo recuerdan, right? Dice, I have to write a report about the production every Friday. Entonces, acá yo podía poner, when do you write a report, okay, about the production, like this. Podríamos dejarlo así, okay? Now, I want to see how you got in the other examples, all right? Let's go into number 2. Alicia, could you help me out reading number 2 the way you have it? Porque la respuesta dice, I work in the blue building. ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta sería, what time do you start working? No, I mean number 2, number 2. Oh, perdón. Where do you work? Where? Where do you work? Ah, where do you work? Where, where. Sí, pues, we are es otra cosa. Sí, where, where, perdón. Okay. Where do you work? Los demás pueden revisar. Si lo tenemos así, está correcto. Look, where do you work? Ah, ¿dónde trabajas? I work in the blue building. Ah, trabajo en el edificio azul. Good. Now, Edwin, can you read number 3 for me, please? How do you work in at 10 p.m.? Vamos a ver cómo la tiene. La tiene así. How do you work in at 10 p.m.? 10 p.m.? 10 p.m.? En las WS4s, hay una de ellas específicamente para mencionar la hora en la que nosotros hacemos una actividad. ¿Cuál es esa? What time? What was time? Ah, okay. Bueno, vamos a comenzar con ello, entonces. Va. What time? Vamos a comenzar. Y decimos, look at this. What time? Do lo tenemos bien acá. You también lo tenemos bien porque acá hacemos referencia a un plural. No exactamente a una segunda persona, sino a un plural, ¿ok? What time do you? Y acá, después del you, vamos a ponerle el verbo start. Porque start significa comenzar y working, a trabajar. Y acá lo único que vamos a hacer es vamos a eliminar esto de at 10 p.m. Y decimos, what time did you start working? ¿A qué horas comienzas a trabajar? O ¿a qué horas comienzan a trabajar? ¿Tú sí? Así quedaría. ¿Ok, Edwin? Okay. Perfect. All right. Chilo. Yes. ¿Por qué working y por qué no work? All right. Porque dos verbos no pueden ir juntos. Start es un verbo. Working es otro verbo. Y dos verbos que se junten en una oración no pueden ir en forma base. No puede decir start y luego work. Un verbo tiene que sufrir una modificación. Por lo general es el segundo verbo. Hay dos tipos de modificaciones. Uno, se utiliza una forma llamada gerundio, que es este. Se le agrega ing al segundo verbo. Se le agrega ing al segundo verbo. La segunda se le conoce como infinitivo. ¿A qué se le llama infinitivo? Cuando el siguiente verbo lleva la preposición to. To work. Exactamente. ¿Qué dijera acá? María and I start to work. Ya no diría working. Entonces, ese tipo de modificaciones las vamos a ver en el módulo tres. Módulo dos. Desde el módulo dos se comienza a ver más o menos. Y el módulo tres se explica de mejor manera. ¿Verdad? El uso de los gerundios. Ok. Yeah, man. You're going to start. Pero desde ya, grávese. Dos verbos no pueden ir juntos en forma base. Ok. Perfecto. Let's continue. We design and others create the new product. A ver, ayúdenme en esta. ¿Con cuál vamos a comenzar acá? When. 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 Yo lo tengo con what. Con when to we. What. Vaya, mire. What do you do? Vaya, vaya, vaya. En este caso, Alicia, no podría ser when porque cuando es when o es una situación o mencionamos cuando una acción es repetida y acá no tenemos repetición. Solo dice, nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Ok. Entonces, acá sería when, ajá. What. What. No, bueno. What. Ah, Josué. ¿Te voy a decir algo? Yo lo tengo con el how. How. ¿Lo tiene así? Continúe. Continúe. How do you work? ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo? How do you work? Sí. No. Y hay otros que lo tienen así, si no me equivoco. Por ahí escuché, what do you do. ¿Es correcto? Algunos los escuché de esa manera. What do you do? Yo lo tengo. Yo lo tengo. Ajá. Yo lo tengo. What do we do. What do we do. Ok. Ok. Vamos a ver. Para comenzar, para comenzar, acá lo podemos poner con you, porque es una pregunta para referirse a varias personas. Aquí ya ese you no es para decir tú, sino ustedes. Ok. La respuesta dice, we design and others create the new product. Ok. Alright. How do you work? Or what do you do? En este caso, serían como las dos preguntas más aceptables. ¿Y por qué digo las dos preguntas más aceptables? Porque las dos básicamente significan lo mismo. Ok. A pesar de que una inicie con what y la otra inicie con how. Ambas van a la misma respuesta. Se puede responder lo mismo en las dos preguntas. Así que, si tienen esas dos, cualquiera de las dos, that's correct. Ok. That's correct. Ya agregar we ya es incluir el que está haciendo la pregunta. Entonces, en este caso, como no lo vamos a incluir, por eso ya no se puede decir we en la pregunta. Ok. So, it will be like this. We eliminate this one and this one. Now, the next one, the last one, la última. Dice, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Desde que dice because, ellos tienen una reunión porque tenemos que hablar sobre los ingresos y egresos. Entonces, ¿con cuál voy a iniciar? ¿Con qué WS Word voy a iniciar la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy dando una explicación. Básicamente, estoy pidiendo una explicación acá. Y la explicación me la están dando en la respuesta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué tenemos que hablar de los ingresos y egresos? Ahí ya damos la explicación del por qué. ¿Vale? Entonces, por eso es que contestamos usando, preguntamos, perdón, usando why. Muy bien. ¿Cuándo agregamos he, she o it? Muy bien. Antes de irnos, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algo que no esté del todo claro? ¿No? Ok. Perfecto. Vamos a pasar y atender. ¿Hola? Por el momento no, Ticha. Ok. Cool. Perfecto. Vamos a pasar y atender, Silvia. ¿Alba Guadalupe? Present, Ticha. Ok. Nice. Alicia Esmeralda. Present, Ticha. Ok. Nice. Atilio Esaú. Present, Ticha. Ok. Good. Benjas Mink-Mendez. Present. Eric Good. Carlos Alexander. Didn't connect to the class. Edwin Salvador. Present, Ticha. Present, Ticha. Nice. Gabriel Esaú. Present. Very good. Iris Cecilia. Present, Ticha. Very nice. Josué Eduardo. Present, Ticha. Ok. Good. Juan Alberto. Present, Ticha. All right. Good. Let's move Judith Maribel. Present. Judith, we're going to have the 10 minutes feedback today, okay? So, stay with me, please. Maria Yamilet. Present. Nice. Michael Alconso, who's no longer continuing. Mirna Janeth. Present. Ok. Perfect. Nelson Fabricio. Patricia Guadalupe. Present. Very good. Roberto Emilio. Present. All right. Nice. Santos Cristina. Present. Ok. Perfect. And the last one. And the last one. William Alexander. Present, Ticha. Ok. Good, people. Thank you for getting connected to the class. See you tomorrow. Good night. Ok. Bye-bye. Good night, Ticha. All right. Bye-bye, people. Good night, Ticha. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, everybody. Bye-bye. 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 Good night, Ticha. Good night. Ah-ha. Ah-ha. Yes. Bye-bye. Bye, Ticha. ¿Está lloviendo en San Miguel? ¿Todavía lloviendo? Bueno, acá ya paró. Ya, men, it stopped raining here. Interesante. ¿Qué me va a sacar? Ah, una puerta de ciencia en... ...the waiting room. All right, let's give it like that. Estos 10 minutos, Judith, básicamente son para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a esta clase y clases anteriores. So, soy todo oídos. If you have any questions, of course. Por el momento no tengo ninguna pregunta. Sí he comprendido los temas que hemos visto. Son bastante... Han sido bastante claros y prácticos. Entonces, sí, sí los he comprendido. Ah, ok. En algunas... Hola. Ajá. Dígame. Sí, que... Nada más en la traducción de algunas palabras es que a veces necesitaría ayuda, pero por lo demás todo bien. Siempre, recuerde, siempre que tenga dudas en cuanto a una palabra, no duden, encender el micrófono y preguntarme, ¿ok? Porque es mejor solventar la duda en el instante, que quedarse ahí y preguntarse, ah, ¿será o no será? ¿Será lo que yo pienso o no será? All right. Entonces, es bueno el poder solventar ese tipo de, digamos, dudas al momento, ¿ok? No sé si ha surgido alguna duda en esta clase. Por el momento no. Está bastante claro la clase de ahora. Y las anteriores también. All right, perfecto. Sí, ahí lo único recomendable es tratar de, digamos, memorizarse un poco en el uso de las W's Questions. Que what significa qué, why, por qué, who, quién. Entonces, porque sí, durante la semana vamos a estar usando mucho ese tipo de estructura. Sí. All right. Good. Bueno, no le voy a preguntar que sí, cómo vamos en la plataforma, porque con usted no tengo ningún inconveniente, así que. Excellent. All right, Judith. Thank you. ¿Algo más que agregar? Agregar, Judith. No, por el momento todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces sí, la voy a dejar de descansar ya. Ok. See you tomorrow, Judith, ok? Ok. See you tomorrow. Good night. Good night. All right, bye-bye. All right, so basically, that's what we got related to this video conference. Let's remember, the topic was information questions using the simple present. And remember, the WH words that we generally use are what, what time, where, when, which, who, and why. And in some cases, how. All right, that's it for today, and see you tomorrow. Have a wonderful night. Bye-bye. 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 Bye-bye.